¿Qué tal? Bienvenidos y buenos días. Gracias por acompañarnos en la presentación del aula universitaria de nuestro municipio de Guardamar del Segur. Agradecer, por supuesto, a Carlos Cortés, el vicerector de la Universidad de Alicante, que nos acompaña hoy, junto con algunos de sus compañeras en los cargos directivos de la universidad, a los compañeros de la Corporación Municipal, por supuesto, también bienvenidos, y a vosotros, a los estudiantes, lo más importante, y a quien va destinado sobre todo este tipo de acciones formativas. La verdad es que ya hace prácticamente un año y algunos meses, cuando firmamos este convenio con la Universidad de Alicante, entendíamos que iba a suponer, sobre todo, un paso adelante del municipio, sobre todo cuando hablábamos de formación y cuando hablábamos de estudiantes y personas que podéis recibir todo el tipo de información que se os va a ir trasladando. Guardamar, sabéis que es un municipio abierto, un municipio que permanentemente mira hacia adelante, y un municipio donde es importantísimo unir esos lazos. En las instituciones tenemos que estar en permanente unión para ofertar y para ofreceros por lo mejor de cada una de nosotros. Y en ese caso, con estos convenios, con la Universidad de Alicante, con estas aulas de formación, es lo que conseguimos, traer más cultura, traer más educación, traer, en definitiva, aspectos y acciones formativas para que todos os podáis desarrollar. Además, estáis a punto ya de dar ese paso de gigante que va a suponer para vosotros en los próximos meses, en los próximos años, ese aumento en vuestra formación. Y, evidentemente, todo lo que sea acercaros a la Universidad de Alicante, podéis contar en todo momento con nosotros. Hoy os presentamos, como veis, una ponencia, aparte de un joven de nuestro municipio. Vais a poder conocer de primera mano toda su sabiduría y la verdad que es un espejo donde mirarse. Él ha desarrollado gran parte de su labor fuera de nuestro país y ahora podemos aprovecharnos de él, que va a estar en su casa, en Guardamar, durante un periodo de tiempo. Yo, poco más tengo que deciros, agradecer nuevamente a la Universidad estos lazos de unión con el consistorio guardamarenco y darle la palabra a Carlos Cortés también para que inicie de este modo esta jornada de la aula universitaria en nuestro municipio. Gracias, Carlos. Bueno, buenos días. De manera muy breve, daros la bienvenida a una puerta oberta que la Universidad de Alicante tiene en el municipio de Guardamar. Una puerta oberta que hoy es concreta en esta posada de largo de la aula universitaria. Una placa que puede ser que no heu visto, porque es reciente, pero que espero que ahora la hicida la podáis ver en la puerta de la izquierda a la izquierda. Guardamar es la aula universitaria. ¿Qué significa esto? Vol dir que fa més d'un any, fa any i mig, com citava l'alcalde, es van posar d'acord les dues institucions públiques perquè totes les persones de Guardamar i de la comarca tingueren una porta oberta on, sense desplaçar-se al campus de Sant Vicent del Respeig, que està al costat de la Can, puguen, les persones de Guardamar, trobar una sèrie d'activitats d'allò que anomenem extensió universitària. L'extensió universitària, que pot ser una paraula que no heu escoltat massa sovint, és un terme que en el segle XIX, Rafael Altamira, un alacantí que va ser rector de la Universitat d'Oviedo, va utilitzar per intentar explicar la tercera pata de la universitat. La universitat, a la qual vosaltres segurament en poc temps podreu entrar a formar part d'una universitat, com per exemple la nostra, com a alumnes, la universitat principalment té dos pates. La pata de la docència, que són les classes, que són la possibilitat d'obtenció de títols. La segona pata, que seria la investigació, especialment la gent que es dedica a àrees d'experimentació o àrees en general, la investigació, i la tercera, l'extensió universitària. Aquesta és la que representa jo, la que representa la meva adjunta, la professora Maria Iglesias, que representa portar fora del campus, fora de les classes, activitats com les que avui anem a escoltar. Una conferència, a la qual felicitem a Jesús Pérez Ríos, perquè és un bon exemple, segurament el que ara ens contarà, de com es pot difondre la investigació i fer-ho entenedor a persones que esteu formant-vos com vosaltres, amb una exposició que teniu a la sala de baix, la sala provisional que teniu d'exposicions, al voltant d'una data, una data clau, que és el 8 de març, el Dia de la Dona. Antigament el Dia de la Dona Treballadora, ara és el Dia de la Dona en general. I crec que és un bon moment perquè aquesta porta oberta que vos deia, aquesta tercera pata de la universitat, l'extensió universitària, avui es concreta amb una exposició, evidentment en la presentació, i de l'aula universitària, i per últim amb l'exposició que teniu a baix. No hem dilat més, agrair-vos que hageu vingut de l'Institut Les Dunes, recordar-vos que teniu la nostra universitat, la vostra universitat a la vostra disposició, per a tot el que necessiteu, i agrair una vegada més al seu alcalde i a tota la corporació municipal que confiareu en nosaltres en aquest projecte, que es fa molta il·lusió, perquè ja fa molts anys que tenim relacions acadèmiques, universitàries, els anticursos d'estiu, que la persona Maria Iglesias també coneix bé, però pensem que amb aquesta activitat i amb aquestes activitats ajudem a formar-vos una miqueta millor i sobretot a oferir-vos el bo millor que podem tindre. Per tant, moltes gràcies i podem passar a la conferència. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Seguro? ¿Teníns hambre o no? Sí, no. ¡Claro! Venga. Seré breve, seré breve, seré breve. Lo más importante, en que parezca mentira, es algo que me gusta decir, es a vuestra edad, es una edad crítica, la que tenéis que elegir qué hacer con vuestra vida. Sé que vais súper hormonados, yo también lo estuve, pero hay que pensar con la cabeza fría y saber qué quieres en esta vida. Hoy os voy a presentar unos trabajos de ciertas mujeres que cambiaron la historia para bien. Y estas mujeres también tuvieron el momento que vosotros tenéis, pero ellas eligieron luchar y ser lo mejor para la humanidad. Así que yo os pido lo mismo, ¿qué penséis en el futuro? Lo que podéis aportar a la sociedad y no solo lo que la sociedad os aporta a vosotros. Las cosas están mal, luchar por cambiarlas, no esperar que otros vengan a cambiarlas porque eso no va a pasar nunca en la vida. Así que yo os llamo a la lucha cómo estas mujeres de hoy hicieron en su tiempo. Me gustaría empezar con, si es que funciona esto, lo siento, high technology, sí, con esta mujer de aquí. Esta mujer, lo típico, es un tipo de retrato, porque la mujer del siglo XVIII, la pobrecica, hace ya años, ya allí a esa época no habían tomado fotos. Lo que me gusta decir es que esta señora, a pesar de que parezca muy mona, según el gusto de cada uno, esta mujer es famosa porque se presentó a un concurso. En esa época en Francia, fijaos cómo era la sociedad, decidieron hacer un concurso sobre quién podía explicar mejor la naturaleza del fuego. Ahí lo dejo. Es decir, que Colgao propone eso. Bueno, pues lo propusieron. Y se presentaron los mejores científicos de Europa. Entre ellos, esta señora y Euler. Lamentablemente, por supuesto, si peleas contra Euler, Euler siempre ha ganado. El tío más listo que ha habido, a lo mejor, con Einstein o Newton. Pero esta mujer se quedó en tercero o cuarto lugar. Aún así, su exposición fue tan interesante para el jurado, que le ayudó a publicar el libro, este que veis ahí. Luego, esta mujer también es muy conocida, porque fue la primera que tradujo... Perdón, ¿qué tradujo? ¿Qué tradujo? Perdón, es que ya no se habla ni mi propio idioma. ¿Qué tradujo? La obra póstuma de Newton. Los principios de la filosofía natural. Y lo tradujo al francés, fue la primera. Parece que la traducción es una tontería, pero la traducción es un modo de acercar cultura a otras personas. Muchos de los libros que leéis están escritos por autores españoles, pero si autores ingleses decidieran traducir muchos de esos libros de texto al español, ganarían mucho en cultura. Ahí alguien tiene que hacerlo. Por eso digo que lo que hizo esta mujer fue muy importante para su época. En aquella época no era común traducir. Continuamos. Un poco más moderna, no mucho más. Como veis también, típico vestido raro. Pero esta mujer, lo que es interesante, y lo que he puesto ahí, es que fue una inventora por necesidad. Estuve leyendo un poco la historia de esta señora y yo me quedé flipado. Tenía cuatro hijos. Durante el EI, pues, se casó antes de la guerra civil norteamericana. Estalló la guerra. Ahora, su marido fallece. ¿Qué hace? Pues la mujer se encuentra desconsolada por la pérdida de su marido y también tenía que comer. Después de una guerra civil, en España se sabe muy bien que se pasa muy mal. Ahí también lo pasaron mal. Entonces, esta señora, un día, se puso a rebuscar por los papeles que tenía su marido. Que su marido era inventor. Y entonces, descubrió esto que hay aquí, porque el puntero no me va. Está muy débil. Esto está en inglés, no lo quiero traducir, porque supongo que debéis saberlo. Pero no pasa nada, sé que no lo sabéis, no os lo dirá nadie. Es normal, es normal, no pasa nada. El caso es que lo que dice la mujer es que estaba tan desesperada por dar de comer a sus hijos que se puso a buscar entre los papeles de su marido. Y vio, pues, un boceto de que su marido tuvo una idea de por qué no usar luces o un método de, digamos, iluminación para, digamos, comunicarse entre barcos, señales marítimas. Bueno, a la mujer le gustó la idea, pero quedaba lo claro. Es decir, el marido le dio la idea general, digámoslo así. Pero lo más importante era cómo conseguirlo. Cómo conseguir generar una luz tan brillante en medio del mar que se vea a larga distancia. Y esta mujer inventó las bengalas. Ella empezó a estudiar un poco de química, tal cual, empezó a mezclar cosas y finalmente encontró qué componentes, cuando ardían, emitían una luz tan brillante que se puede ver a distancia. Eso lo que vemos ahora en las películas. Pues esta mujer lo hizo. Y gracias a eso pudo darle de comer a su familia y su familia sobrevivió. Este creo que es un caso bastante interesante de una señora luchadora. Por eso os digo que tenéis que luchar. Esta señora de aquí es bastante interesante también. Yo la llamo la mujer computadora. Y os voy a explicar por qué. Al principio del siglo pasado. No existen ordenadores. Pero aún así la gente hacía astrofísica, no hacía observaciones. ¿Cómo os pensáis que la gente veía si las estrellas se movían o no? ¿Cómo pensáis que lo hacían? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien? Pero ¿cómo lo analizaban? Es decir, tú ahora vas, ¿no? Vas hoy. Miras aquí en Guaramar y ves algo. Mañana vas y cambia, ¿no? Un poco. Y otro. Y otro. ¿Cómo lo analizas? Tomaban fotos. Tomaban fotos. No con el iPhone, sino con una placa fotográfica que se veía poco. Veían negro y algunos coloritos. Entonces esta mujer se pasó, no sé cuántos años de su vida, analizando estas fotos. Porque no había ordenadores. A día de hoy lo que yo hago es escribir un programa que me coge la imagen, lo paso al software, pum, 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 me escribo un algoritmo y me dice cómo varían las estrellas. Esa mujer no tenía esto. Pero esta mujer analizó más de mil estrellas en una nube magallánica. Y descubrió una ley fundamental. Descubrió que la luminosidad de estas estrellas, que observaba que eran estrellas, que su intensidad lumínica iba cambiando con el tiempo. Gracias a esa observación que ella hizo, que fue esta línea recta que vemos aquí entre la luminosidad, perdón, está en inglés, luminosidad y periodos. Supongo que eso lo entendéis, ¿no? En inglés incluso. Observó que había una correlación. Gracias a esa correlación, un señor muy famoso, Edwin Hubble, pudo utilizar sus datos para proponer la ley de Hubble. Que como supongo que se habrán explicado en el colegio, ¿no? En el mundo bachiller al menos, demuestra que el universo está en expansión. Pues lo que hizo esta mujer fue, simple y llanamente, que dar lo más importante para que podamos ahora entender nuestro universo que está en expansión. Ahí está. Y se pasó unos años de su vida mirando fotos. Os puede parecer una tontería, pero si no lo hubiera hecho ella, no sabríamos ahora que el universo está en expansión. Así que creo que esta merece... Sí, por favor. ¿Esto tiene algo que ver con el efecto doble? No os riáis. No os riáis. A mí me molestaba cuando la gente se reía y me sacaba los libros, se reían. A ver, como era grande, luego les pegaba. Así que no os riáis, que es una pregunta interesante. Es una pregunta interesante. Tú no las casas a esta gente. Luego al saber dónde terminan. Tú sigas y... En fin, el efecto doble no tiene que ver con esto. El efecto doble tiene que ver con la aprobación de las ondas. Por ejemplo, lo típico, que viene un coche hacia ti. Habrán notado que el sonido del coche cambia, cuando viene hacia ti o cuando pasa. Eso es porque cuando viene hacia aquí, hacia ti, las ondas se van, digamos, propagan. Digamos que tienes aquí el objeto emisor de las ondas. Y van, pim, pim, pim. Pero como va hacia ti, estas ondas se van, digamos, comprimiendo. Y eso cambia la frecuencia. Por eso cambia el sonido. Cuando pasan, las ondas se van alejando. Por eso parece más grave. Por eso cambia de agudo a grave. Mim, mim, mim. Eso es efecto doble. Lo que descubro... Perdón por mis efectos sonoros. Son bastante malos. No me dedico a esto. El caso es que lo que descubrió este hombre fue algo que observaba estrellas y veía que con el tiempo se separaban. Claro, tú imagínate. Tú crees que lo que se pensaba antes de Hubble era que el universo era estático. Una bola. Vivimos en una bola, ¿no? En una esfera. Y todo está fijo. Se mueve, pero nada se expande. Y este hombre dijo, eh, chavales, esto se expande. Pero se expande a una velocidad impresionante. Lo más interesante era que cuanto más lejos está el objeto, más rápido se expande. Más rápido se mueve de nosotros. Y luego, posteriormente, hace, ¿qué? ¿Dos años? No. Tras años, el primero de física fue para otras personas que propusieron la energía oscura para explicar esto. Así que, bueno, de hecho, aún no sabemos qué es la energía oscura. Estamos investigando. No es mi caso, pero a lo mejor me pongo a hacer cosas de estas. Cuando me aburro en mi casa, leo y aprendo. Vosotros tenéis que hacer lo mismo. Si no, hablaré con vuestros profesores, chavales. Esta señora, Edwin Kohn. Kohn es un apellido muy alemán. Lo digo porque a lo mejor lo vais a leer. Cuando vayáis a la universidad, veréis que hay muchas personas con este apellido que han contribuido a la química y a la física. Lo digo porque es un apellido muy alemán. Lo que hizo esta mujer fue analizar la espectrometría. Espectrometría de moléculas y átomos. Pues esta mujer también tenía un trabajo un poco aburrido, digamoslo así. La mujer cogía, ponía un gas de lo que sea, pasaba a luz y veía en qué frecuencia absorbía. Así se pasó toda su vida. Aburrido, ¿no? Pobre mujer. Se tenía que haber pegado un tiro. Pero no. Esta mujer lo hacía porque sin esa información de esta mujer no podíamos entender ahora la estructura atómica, ni la estructura molecular, ni la vibración, ni la rotación de las moléculas. Era algo fundamental. Y, por ejemplo, ahí, al lado derecho, veis algo que contribuye a lo que esta mujer hizo. Y es una investigación en la que yo he colaborado. Es fotos de sesión de litio rubidio. Son dos elementos, la tabla periódica. ¿Os sabéis la tabla periódica? ¿Uno sí, otros no? Bueno, pero eso es básico. Yo también leo Cervantes y soy de ciencias. Eso no es una excusa. Esto tiene que cambiar. No, es broma, es broma. No, no tenéis que saberla. ¿Por qué? Porque está la Wikipedia. Vais allí y lo miráis. Esto es así. Esto es así. La Wikipedia es un gran invento. Pues, litio rubidio, una molécula que formamos a través de fotoassociación. Que es absorción de un fotón para generar un enlace químico. Y lo que hacemos a día de hoy en el mejor laboratorio del mundo es exactamente lo que hacía esta mujer. Hace a lo mejor, digamos, 80 años o así. Así que es algo bastante interesante. Y algo que me gustaría destacar es... Es una de las tres únicas mujeres que consiguieron la habilitación. La habilitación, en este caso, es para ser profesora de universidad. En la Alemania, antes de la Junta de Guerra Mundial. Solo hubieron tres. Ya fue una. Para que veáis en qué malas y situaciones estaba la mujer en Alemania, digamos, en los años 20. Triste. Muy, muy triste. Espero que eso cambie. Y os pido que luchéis para que eso cambie también. Porque no es justo que las mujeres tengan que sufrir eso. Porque hay mujeres que valen mucho, mucho más que los hombres. Eso ya lo sé yo. Si no, que hablan con mi madre o mis hermanas. Bueno, esta señora. Esta señora ya es la leche. Yo he puesto simplemente única porque es que lo es. Esta mujer yo creo que es de las personas más inteligentes que a lo mejor ha existido en la humanidad. Ahora, aquí donde la veis, pues, estudió, cuando ella estudió, estudió lo que se llaman ciencias naturales. No había ni física ni química. Estudió ciencias naturales. En los años 30 en Estados Unidos. Pues, esta mujer cica, digamos, la siguiente en la casa, tenía niños, tenía sus labores maternales. Pues, le llamaron un día. Bueno, como sabes un poco de química y tal, ¿quieres participar en el proyecto Manhattan? Dijo, sí. ¿Cuántos de vosotros sabéis lo que es el proyecto Manhattan? ¿Hay alguien que no lo sepa? La bomba nuclear. Bien. ¿La de hidrógeno o la de uranio? La de... Si usted sabe, el de Euterio. No, el de Euterio es para la bomba de fusión que fue ya en Trenner 53. Fue para el uranio. Pero bueno, el chaval es el único que se anima. Venga, animado. Animado. Así es como se mueve el mundo. Uno tiene que animarse y hacer cosas, ¿no? Y si no te equivocas, mal vas. Porque si alguna vez conocéis a alguien que no se equivoca, es que es tonto. Es que sea así. Además, hay una ley universal que os pido a que la comprobéis. Un loco nunca sabe que está loco y un tonto no sabe que es tonto. Solo digo eso, para que lo... Cuando conozcáis a alguien dirá. No, para que no se enfadéis. Para que digáis, pobre tico. Es que... Eso no se da cuenta. Por eso lo digo. Bueno, esta mujer, lo que hizo, aparte de las bromas, trabajó en el proyecto Manhattan, que como sabéis, significó, por desgracia, la muerte de 300.000 personas en dos segundos, para los japoneses. Significó el fin de la guerra, porque al parecer los japoneses estaban muy colgados y querían continuar a toda causa. También la paz en el mundo. Paz en el mundo. Pero lo que es importante es que esta mujer participó. No fue una de las... Digamos, de los tíos que dominaban o de las personas que dominaban el proyecto, pero trabajó allí. Y luego, en terminar de eso, esa mujer cogió una plaza en la Universidad de Chicago. Es una de las mejores universidades del mundo, por cierto. Y su plaza era de química. Pero al mismo tiempo, abrieron, ese mismo año que ya vino la plaza, Argon National Lab, que es un laboratorio dedicado a la física nuclear. Y le dijeron, ¿Te gustaría trabajar con nosotros? Dijo ella. Ahí es algo... Dijo ella, pues si yo no sé nada de física nuclear. Bueno, en cuatro años, propuso la teoría de la estructura nuclear. Y le dieron el primer Nobel. En cuatro años. Y no sabía nada de física nuclear. Por eso digo que es simplemente unista. En cuatro años. Sin contar que... Trabajó en química, trabajó en física, y no sé cuántos artículos tiene. De hecho, publicó un libro, que se me ha olvidado bajar, lo tengo en la mochila, que lo compré para enseñarlo, pues si alguien quiere verlo. De que la mujer es, por supuesto, el primer autor del libro. Y, bueno, no lo vais a entender. Está en inglés y encima es de física nuclear, ¿no? Es un poco rollo. Pero es interesante tener un libro de estos entre tus manos, porque valoras la inteligencia, sagacidad y tenacidad de esta mujer. Así que, si alguien quiere verlo, yo le enseño el libro, e incluso discutimos sobre física nuclear. No hay ningún problema. Aquí hay dos mujeres. He puesto estas dos mujeres juntas, porque digamos que trabajaron, digamos que sus contribuciones se pueden meter, digamos, en el mismo saco. Y aquí lo que tenemos es un láser, bueno, es que lo he traducido como láser de frecuencia variable, gracias a un tinte. Yo no sé cómo decir esto en español, la verdad es que lo sé en inglés, se llama dye laser. Pues un dye laser, esta mujer, lo que hizo, una de estas mujeres, que os parece una tontería, tenía un láser, ¿no? Y decía, como sabéis, por ejemplo, hay láseres verdes y rojos, ¿no? A lo mejor habéis visto algún azul. Los colores cambian por la frecuencia a la que emiten, ¿no? Entonces esta mujer dijo, ¿por qué te voy a comprarme láseres diferentes? ¿Por qué no tener un láser que tenga todos los colores? Bueno, pues la mujer se puso a pensar, y dijo, bueno, entonces lo que puedo hacer es, voy a tintarlo, igual que os tintáis el pelo. Algunas quieren ser modernas, otras quieren ser rubias, así es el avida, vamos a hacerle. Pues la mujer lo dijo lo mismo. Digo, voy a pintar la frecuencia del fotón, y así voy a tener todas las frecuencias que yo quiera. Y este tipo de láseres es uno de los más utilizados actualmente en la investigación. Por supuesto, estas dos mujeres contribuyeron no solo a este tipo de láseres, sino que desarrollaron muchos dispositivos ópticos y electrónicos que a día de hoy son fundamentales para el desarrollo tecnológico. Luego tenemos a esta mujer. Esta mujer, impresionante. He puesto una auténtica investigación. Aquí os he puesto todas las patentes que tiene. ¿Sabéis lo que es una patente? Sí, sí, sí. ¿Si no? Pues, eso. Yo conozco a gente que a lo mejor tiene una. Mirad a esta mujer. Y es más, os voy a decir algo interesante. Aquí he puesto el dibujo de una cámara. Vosotros estáis en la tecnología, ¿no? El WhatsApp, los novios, las novias, todas esas cosas, ¿no? Que se te ponen así, la luz, como hacen mis hermanas. Da, da mucha pena. Pero bueno, aparte de eso, tenemos la cámara, ¿no? La cámara tiene muchos componentes electrónicos, pero hay un componente que es fundamental. Para que la cámara haga buenas fotos, necesita que la reflectividad de la lente, de la lente del iPhone, lo que sea, sea muy baja. Eso quiere decir que la luz pase mucho, entonces puedas captar más luz. Eso solo se pudo realizar gracias a la segunda patente de esta mujer. Así que cada vez que uséis el móvil, acordaos que esta mujer está ahí. Sin esta mujer, vuestro móvil no funcionaría. Es decir, no haría fotos tan chulas. Vuestras cámaras de vídeo no funcionarían tan chulos. Este proyector no funcionaría. Esta mujer revolucionó el mundo de la cámara y de la fotografía. Así que creo que esta mujer se merece todo el respeto por eso. Y solo he mencionado uno. El resto son más importantes, pero son más específicos. Simplemente quería comentar esta porque creo que os puede importar más. Por vuestro día a día en las redes sociales y esas cosas que han inventado los hombres. Luego, aquí, otras dos mujeres. He puesto estas dos porque las dos investigaron con rayos X. Y sobre todo, tengo que destacar la primera. Rosalina es Franklin. He puesto aquí una viñeta. ¿La entendéis todos? Creo que es fácil. Ese en particular. ¿Hay alguno que no la entienda? Porque yo soy el talú. ¿Pilláis la broma o no? Bueno, vale. Pues voy a intentar darle un poco de escenificación. Estos dos tíos... Claro, es que no os he explicado quiénes son los tíos. No lo sabéis. Esos dos tíos de ahí son Kirk and Watson. ¿Sabéis quiénes son Kirk and Watson? Los de la ADN, ¿no? El premio Nobel. Pues son esos dos señores de ahí. Y esta mujer que hay aquí... Que, por cierto, se parece a Marilyn. Todo se ha dicho. Ahora que... Un poco, cuando se enfada o algo así, supongo, ¿no? Se parece un poco a él. En fin. Esta mujer es Rosalie Els Franchis. Y como veis ahí, como un modelo ahí de ADN y tal y cual. Que intentan los tíos poner cosas así, ¿no? Como un puzzle, ¿no? Y le dice la mujer... A ver, chicos. Dice... Otra vez estamos mal. No puede haber moléculas de agua... No puede haber cuatro moléculas de agua a la vez. Estos tíos tenían un modelo, una estructura, pero no sabían qué componentes tenían que ir con cuál. Y esta mujer, gracias a sus estudios, descubrió que serían los cuatro aminoácidos que al día de hoy asumimos como la teoría general de la ADN. Por eso es esta broma. La mujer siempre se enfadó. De hecho, ella no tuvo el reconocimiento que ellos tuvieron. Ellos se llevaron el Nobel. Ella no. Es injusto. Pero para que veáis que, otra vez, gracias... Conocemos los componentes de ADN gracias a una mujer. Lo tengáis en cuenta. Cada vez que vayáis a hacerles una análisis de sangre. Que a mí me gusta, por cierto. Esta mujer... También... Yo que esto es un ejemplo porque aquí he puesto dos frases. Que ella dijo. Y la voy a traducir en español. Me gustaría pensar que óptica, o que la óptica, es para todo el mundo. Que tiene un... Que tiene las habilidades necesarias y se... Is challenged by the province... Es que no lo veo muy bien. Y digamos que se siente... ¿Cómo decís eso en español? El problema es que... Jolines. Desafiado. Eso, desafiado. Desafiado. Que se siente restado con problemas. Gracias, señoras. ¿Quieres huir? No, no, no. Nunca se traducen estas cosas. En fin. Y luego lo que me gusta es la segunda. Esta mujer fue la primera presidente de la OSA. La OSA es la Optic Society of America. Fue la primera mujer. Es decir, era una sociedad, digamos... Es la más importante del mundo en cuanto a óptica y fotónica y estaba dominada por hombres. Y esta mujer fue la primera. Pasó un mal momento para llegar a eso. Y a pesar de su sufrimiento y de la lucha, esta mujer va y suelta esto. Para que veáis, digamos, el coraje o el... Adelante de esta señora. El futuro, para todo hombre, mujer, minorías, lo que sea, es muy brillante. Sí están dispuestos a trabajar. Ningún grupo debería tener unos beneficios especiales o unas ayudas especiales. Pero todo el mundo debería dar igual oportunidades sin ninguna discriminación. Esta mujer sufrió la discriminación. Sufrió vejaciones y otras cosas, por el medio hecho de ser mujer. Y luchó en un mundo dominado por hombres. Y que una mujer, después de haber sufrido eso, diga eso, creo que se merece todo el respeto de la humanidad. Y por eso quería demostrarlo. Que a pesar del sufrimiento, hay gente que lo que hace es, con su experiencia, demostrarle al mundo que es posible cambiar por algo mejor. Y aquí tenéis un ejemplo. Por eso quería hablar especialmente de esta señora. Y luego ya por último, esta es la última, ya no os doy más follón, un caso también un poco triste. Esta mujer descubrió el primer pulsar. ¿Alguien sabe lo que es un pulsar? No, vale, es normal. Yo tampoco lo sabía a vuestra edad. Bueno, a lo mejor sí, no lo sé. No me acuerdo ya. Soy demasiado viejo. Pues un pulsar es un tipo de estrella de neutrones. ¿Sabéis lo que es una estrella de neutrones? No, no, vale. Es normal, no lo tenéis que saber. Eso se estudia en tercero de física o cuarto de física, creo que es. Creo que ya no sé, ahora con Bolonia a lo mejor se lo han cargado todo, pero no lo sé. Cuando yo estudiaba en tercero. El caso es que una estrella de neutrones es esto, es lo siguiente. Imaginaos, la masa del Sol contraída en un tamaño como Orihuela. El Sol, el radio del Sol, digamos que es 600 veces el radio de la Tierra. Digamos que es 600 veces la Tierra. Pues empiezas a hacer fuerza y lo pones como en Orihuela. Esa es una estrella de neutrones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando pones tanta masa en un espacio tan pequeño? Efectivamente, la gravedad se vuelve uno... Hay tanta gravedad que estas cosillas son supermasivas. De hecho, la densidad que hay ahí es la máxima densidad que hay en el universo actualmente. Y debido a esa gran gravedad hace que los electrones, es decir, que los átomos tal y como lo conocemos no existen. Los electrones no están ligados al núcleo. No hay nada. Es decir, la fuerza es tan grande que solo quedan neutrones y protones. Es decir, lo único que quedan son los núcleos de los átomos que los componen. Estos núcleos resulta que tienen propiedades magnéticas impresionantes. De hecho, campos magnéticos que generan estos bichos que están rotando, que es lo que pongo ahí, el eje amarillo es el eje del campo magnético, mientras que el eje de rotación sería, digamos, el eje perpendicular que vemos en la figura. También están en 10, lo siento. Y este campo magnético puede ser del orden de 10 a la 9 veces, o digamos, un billón de veces el de la Tierra. Es muy grande. De hecho, en ningún laboratorio del mundo podemos llegar a esos campos magnéticos. Es imposible. La naturaleza siempre nos gana. Eso es algo que hemos aprendido. Y espero que sigamos aprendiendo por el bien de la humanidad. Entonces, lo que ocurre es que cuando tienes estrellas de neutrones con el campo magnético digamos en esta dirección, este es el eje de rotación, lo que ocurre es que esto va haciendo así, ¿no? Pues cuando esta mujer se puso a observar con un radiotelescopio vio que había señales intermitentes, pero muy precisas. Es decir, siempre con el mismo periodo, pero muy, muy, muy precisa. Bueno, la mujer se quedó friva y dijo, esto que puede ser. ¿Al principio sabéis que pensaron que eran? Venga, seguro que lo estéis pensando. Efectivamente, cuando uno ve algo raro hay alguien que nos quiera hablar. Pensaron, pensaron que eran extraterrestres. Pero claro, cuando uno es científico y no, y es serio en su trabajo, lo que hace es que antes de proponer tal locura, porque eso sería, si descubres eso sería la leche, ¿no? Entonces empezaron a hacer pruebas, ¿no? Para ver dónde venía la señal, a limpiar esto, a limpiar lo otro, tal y igual, para darse cuenta que efectivamente no eran extraterrestres o siquiera. Y analizando eso, descubrieron que no eran extraterrestres. No, lo siento, pues alguno tenía ilusión. Hasta ahora no hay. En el área 51 dicen que sí, pero no lo creo ni de coña. Bueno, el caso es que estas señales que recibían, a pesar de que pensaban extraterrestres, resultó venir de este tipo de estrellas. Y estas estrellas resultan que ocurren en lugares de galaxias muy alejados que también nos sirven para entender mejor la estructura del universo. De hecho, este tipo de estrella es el resultado final de la evolución de una estrella digamos como el Sol. El Sol en un momento terminará en una estrella de neutrones posiblemente o si supera la masa de Svarsley terminará en un agujero negro. Supongo que habéis leído, ¿no? Las estrellas de neutrones cuando se mueren se transforman en supernovas, las explosiones más gigantescas que hay en el universo. Y es donde se genera toda, digamos, la vida. Los elementos pesados que a día de hoy disfrutamos en la Tierra, superiores al hierro. El hierro es lo máximo que se generan las estrellas. A partir del hierro, digamos, uranio, por ejemplo, plutonio, o rubidio, por ejemplo, se generan estas explosiones. Así que esta es una fuente de vida. Esta señora fue la que descubrió esto. Parece una tontería. Cuatro años después dieron el Nobel. No a ella, sino a su jefe. Es la vida. La mujer no se quejó, lo asumió y su jefe se lo llevó. Ella fue la que hizo las observaciones, pero así es la vida. A veces es injusta la vida del científico también. Y ya está. No tengo más que deciros. Si alguien tiene una pregunta, por favor, aquí estoy. Sí, por supuesto. Te voy a explicar lo que pasa. Cuando entras a hacer la tesis doctoral, digamos, tienes un PSD advisor en inglés, ¿no? Alguien que te dirige. A veces el que te dirige, dirige, y a veces el que te dirige te deja solo. Entonces, lo que ocurre normalmente es que si eres estudiante, tú haces todos los cálculos si tú escribes el artículo, entonces te dejan como primer autor. Al menos en mi campo y en el campo de esta mujer. No sé por qué en su artículo el jefe fue el primer autor. No lo sé. A mí me ha pasado que me han puesto en un orden que a lo mejor no me convenía y no me merecía y luego pagan las consecuencias. Hay gente que se hace muy ególatra y cuando ve que algo tiene potencial se apodera. Sin tener en cuenta que otras personas también han contribuido en ello. Y eso es lo que a veces pasa. Y eso es la vida. Haz lo que hagas, no solo física. Es un poco triste, ¿no? Pero es así. Hay gente así. Hay gente que cuando ve potencial sabe que puede tener el Nobel. Lo va a hacer. Es lamentable, pero es el ser humano. Es decir, el ser humano que hace ciencia no es diferente del ser humano que encontráis en la escuela. Todos somos iguales. ¿Alguna pregunta más? ¿Por favor? Una cosa. Actualmente en el ámbito público en las mujeres hay totalmente igualdad? ¿O si no hubieran sido igualdad? A mí me gustaría que hubieran más, la verdad. Pero... Porque en los congresos donde yo voy solo hay tíos. O sea, yo... En fin. He visto con mis ojos discriminación a mujeres. He visto algo muy fuerte. Estaba en Estados Unidos en una conferencia y había un póster, ¿no? Había un póster porque normalmente o das charlas o a veces expones un póster. Había un chico y una chica. Los dos autores del póster. Por cierto, ambos parejas, casados. Y cada persona que iba a preguntar le preguntaba al chico, no a la chica. Y yo me quedo así y digo, ¿qué pasa? Y mi amiga, que esa chica es amiga mía, siempre me ha dicho que eso no fue algo particular de ese día en particular, sino que es algo bastante general. Hay gente que discrimina a las mujeres. Actualmente en mi campo diría que el portaje a las mujeres es el 20% como mucho. Pero eso no quita. Lo que yo te digo es que siendo mujer tienes que luchar y siendo hombre también. No es por ser hombre que te van a dar más facilidades. Porque yo he visto a mujeres muy válidas, pero mucho, y a veces a lo mejor ser discriminadas como te he dicho en el póster. Y es muy triste. Yo no lo hago, obviamente, pero hay gente que... También es verdad que los físicos son raros, son muy... ¿Sabes? No hablan mucho, van así. Así. Y claro, cuando ven a una chica a veces se avergüenza, ¿no? Como... Eso a lo mejor lo puedo entender, pero... Eso es muy exagerado, ¿no? Para allá están. Bueno, conozco un... Un amigo mío es mucho peor que Sheldon, ¿eh? Mucho peor. Muchísimo peor. ¿Una pregunta más? Por favor. ¿Yo a qué me dedico? A vivir la vida. No, 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 no. Aparte de eso, lo que me dedico yo, yo trabajo en física atómica, molecular y óptica. Esa es mi especialización. En particular trabajo en química ultra fría, química fría y procesos atómicos en condensados de Bonsanstein. Y también hacemos many body, que en español es muchos cuerpos, teoría de muchos cuerpos. Y actualmente lo que hago en general, tengo una investigación con acoplamiento de moléculas, aunque está el fotónico, otra que es de estudio de astroquímica, es decir, hago cálculos para astroquímicos que investigan nuevas reacciones que pueden explicar el origen de vida, porque a veces, claro, intentamos entender el origen de la vida. Y luego tengo otras colaboraciones, básicamente con iones, temperaturas ultra frías y cosas así. Pero a mí lo que me gusta en general, tengo un problema, que me gusta todo. Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Pero en España? No, no. En España hay una cosa que es... Esto es así, os lo digo ya, es muy triste. Esto no debería decirlo, porque no es políticamente correcto, pero yo no lo soy. En España, mi abuelo en paz descanse me decía, mira Jesús, el que no tiene padrino no se bautiza. Lo que necesita son amigos. Yo he visto a gente más incompetente que me da ganas de llorar, conseguir un puesto de trabajo porque un amigo suyo está en el tribunal. Y he visto a gente muy buena, muy muy buena, con un currículum que dices, tío, que nada, que lo han dejado porque no era amigo. Lo que necesitas es contacto, en este país. Ni en este, ni en Italia, ni en Grecia. Es decir, eso es el mundo del Mediterráneo. Somos así. Es una cultura de amiguismo, ya somos coleguillas y tal. De vez en cuando, tengo que decirlo también, tengo que ser honesto, hay centros, que digamos, sobre todo, de financiación privada, que ahí ya eso no se aplica. Ahí lo que prima es la valía del candidato. Y ahí miren por tu proyecto. Y cuando hice la tesis aquí en España, tuve ciertos problemas. Mi forma de trabajar no cuadraba con la del grupo donde estaba. Estuve en Francia, más de lo mismo, por supuesto, Francia y España no son primos hermanos. Así que decidí irme a un país raro llamado Estados Unidos, donde la gente tiene pistolas y tal. es mentira. Bueno, si vas a Texas, puede que sí. Y en Estados Unidos lo que hay es libertad, en el sentido de que te dejan hacer lo que tú quieras. A ver, me explico. En el campo científico, mi jefe, yo llegué el primer día y me dice, ¿qué quieres hacer? Digo, pues no sé. Normalmente tú esperas que te digan un proyecto, ¿no? Algo que hacer, algo que investigar. Ahí dicen, tomate la mesa, búscate la vida, cuando tengas algo vienes a hablar conmigo. Y ahí es cuando tú de verdad muestras tu valía como investigador y como persona también, porque tienes que hablar con más gente para aprender y enseñarte nuevas técnicas, nuevas físicas, más clínicas, matemáticas. Y a mí me ha gustado más Estados Unidos por el sistema. Eso no quita que ahí también haya amiguismos y mafias y demás. Eso es otra vez el ser humano. Pero eso es lo que digo. También os digo, con esto no quiero decir, no, no tenéis opción, no. Sí que la hay, siempre la hay. Siempre. Algo característico que tengo que decir también es, en España, la probabilidad, por ejemplo, si queréis alguna cosa vosotros hacer el doctorado, para que pueda vivir, digamos, del doctorado y te puedan dar una beca, hay muy pocas. Hay muy pocas en España. Yo recuerdo cuando yo saqué la mía, habían como 30 plazas o algo así para toda España. En Estados Unidos, en la universidad donde yo estaba, sacaban cada año 150. Son una universidad. Esa es la diferencia que hay. Aquí cuesta más. Cuesta más que te financien, cuesta más llegar a hacer la tesis. Pero también lo que te ayuda es que el que llega va a luchar y va a llegar lejos. Así que yo os animo a que lo intentéis. La vida no es de color de rosa, hagas lo que hagas. Siendo carpintero tienes que sufrir. Siendo científico también. Y otra cosa que os digo así en modo tal es no os dejéis llevar por los sueldos o por la importancia económica. A mí en mi caso personal lo que más me gusta es disfrutar con lo que hago. A lo mejor no es el sueldo de mi vida ni el mejor el trabajo o mi mejor pagado pero me gusta lo que hago. Y eso lo valoro más que cualquier otra cosa. Espero que vosotros hagáis lo mismo que no os dejéis llevar por el capital y otras cosas que hay muchos demonios por ahí sueltos. Gracias por ver el video. Gracias.